Ejercicio número 3 de este modelo 2024 de Matemáticas 2 de la UCDM y hoy vamos con geometría del espacio con un ejercicio muy interesante. Me dan una figura en el espacio y me piden el apartado A cuánto tienen que cumplir dos parámetros, el parámetro A y el parámetro B, para que formen un plano cuatro puntos. Lo vamos a hacer paso a paso, no te preocupes, si no sabes por dónde pillar el ejercicio te lo voy a contar en un segundo y luego el B, me dicen que cuánto tiene que valer A y B para que dos de los vectores formen 90 grados. Así que, si no has leído el enunciado, te lo dejo en la miniatura, lo habrás visto, échale un vistazo y si no, te espero en el ejercicio que lo vamos a resolver paso a paso en los próximos minutos. Como siempre, decirte que estamos resolviendo un examen, un modelo de 2024 de la UCDM, así que suscríbete al canal porque solo estamos con el ejercicio número 3, quedan muchísimos ejercicios que subir y muchísimas dudas que resolver. Así que quédate aquí en el canal, suscríbete y además síguenos por Instagram, síguenos por TikTok porque el contenido cambia más cortito, más rápido, pero súper efectivo. En un minuto, minutito y medio te vamos a contar eso que le da a los alumnos en el examen, eso es lo que tienen dudas y eso es lo que va a marcar la diferencia entre una nota top y una nota sin más. Así que si tú quieres esa nota top, ya sabes, YouTube, Instagram, TikTok, toma Papel y Woody y prepárate por cara, así que sí, ¡arrancamos! Bienvenidos un día más a Profe de Márquez y vamos con un ejercicio de geometría del espacio muy interesante, un pequeño problemita de, pues nada, que tienen de dos parámetros A y B que básicamente los tenemos que sacar y me van a dar una serie de pistas que ya te habré comentado en la introducción o tendrás en la miniatura con el título del vídeo. Así que nada, poquito más, lo vamos a hacer paso a paso, ya sabes, marca de la casa y seguro que salen muchas cosas para que repases para tu examen final o para que te prepares tu examen de selectividad que ya está muy cerquita. Y antes de ir con el vídeo, como siempre decirte que si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, que sepas que aquí en la escuela, pues nos dedicamos justo a desayudarte a conseguirlo, lo hacemos con el programa Maths Acceleration y te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo donde no voy a ser yo que te lo expliqué, sino van a ser alumnos de otros años que estaban en tu misma situación, que querían cambiarla, pero que no sabían que estaba sucediendo. Te lo cuento rápidamente, la mayoría de los alumnos que nos contactan suelen tener estos dos errores clásicos, te los cuento muy rápido, por si acaso tú también los estás cometiendo, que no los cometan más y que lo más importante los corrijas. ¿Vale? Primero error. Se preparaban el examen el día de antes o la semana de antes del examen. Esto es un problema en general en cualquier asignatura, pero es que en matemáticas es todavía peor. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque en matemáticas no te van a poner el mismo problema. Por ejemplo, en este ejercicio yo no lo había visto nunca, es nuevo. ¿Vale? Pero es que con esto pasan muchísimo en los exámenes y en selectividad. ¿Qué pretenden con esto los profesores? Pues claro, que si siempre te ponen el mismo, pero cambiando los números, pues puede ser que te lo hayas estudiado y ellos quieren saber que te lo has aprendido, que lo has entendido y que sabes aplicar los conocimientos a otro tipo de problemas parecidos. ¿Cómo solucionamos esto con Maths Acelerillo? Muy fácil, porque tienes clases todas las semanas. Semanas y semanas también. Quede un mes para el examen, queden dos o queden dos semanas, lo que sea. Tú tienes tus clases y esto es lo que generas que lleven la asignatura al día y que al final los resultados acaben viniendo porque te lo vas sabiendo, porque lo vas entendiendo y entonces vas a ir aplicando los conocimientos a cualquier tipo de problema que te pongan. Y ojo con el error número dos, también un clásico de los clásicos, y es que los alumnos sí, a lo mejor sí que se sabían el tema actual, por ejemplo, esto de los puntos, se lo sabían, por ponerte un ejemplo, qué tienen que hacer para que formen un plano, qué tienen que hacer para que formen 90 grados, etc. Pero claro, vamos a necesitar matrices, vamos a necesitar determinantes, vamos a necesitar sumas y restas, obviamente, pero bueno, tú ya me entiendes, que ya sabes que matemáticas es una asignatura básica que se apoya en temas anteriores o en cursos anteriores. Si esto no está bien, vas a sufrir, ¿vale? Por mucho que ahora el tema actual estés a tope y lo hayas entendido. Si lo anterior no está bien afianzado, lo vas a pasar mal. ¿Cómo solucionamos esto con Maths Acelerillo? Muy fácil, porque las clases son individualizadas, uno a uno profesor y alumno. Es decir, que el profesor te va a conocer, va a saber quién eres, va a estar contigo, va a saber tus puntos débiles, va a saber tus puntos fuertes. A lo largo de todo un año te va a conocer. Y entonces, bueno, un año o más, depende de los que lleves en la escuela. Y entonces va a preparar las clases para ti, para reforzar tus puntos débiles y tus puntos fuertes por seguir trabajándolos también. Y esto va a tener como consecuencia que tus puntos débiles, obviamente, van a estar mucho mejor, mucho más fuertes y que cuando llegue el examen pues vas a estar mucho más preparado. Entonces, si quieres conocer más acerca de Maths Acelerillo, te dejo con un vídeo muy cortito a continuación en el que te cuentan dos alumnos del año pasado su experiencia en el largo del curso con este Maths Acelerillo. Yo al principio, antes de estar en la escuela, mis notas de matemáticas no subían del 6,5. Bueno, a veces menos, pero a partir cuando ya empecé mis notas no bajan del 7,5. Casi todas son notables, sobresalientes. En este curso, mi media ha sido de 9. Y ha sido por eso, por entrar a la escuela, entender todo, saber hacerlo, es que todo influye. Y en selectividad, ¿qué tal fue? Genial, 9,75, que para mí yo creo que fue la nota que más feliz me puso, porque yo como empecé con matemáticas súper mal, no sabía que podía conseguir eso, esa nota. Fue como un sueño, prácticamente. ¿Recomendarías a otros alumnos que se lo estén pensando apuntarse a las clases en la escuela Profe de Marque? Sí, yo lo recomiendo 100%, eso seguro. A mí me ha servido mucho, yo lo he notado muchísimo a Diego. De primero bachillerato yo creo que tendría la matemática suspensa, si no, es una ayuda muy buena de tener ahí un profesor que te esté explicando las cosas y además tú que eres una persona más cercana, no es... Yo, por ejemplo, no me siento solo un alumno más de la clase. Me siento, pues, no sé, como en familia. Y si te ha gustado lo que te han contado estos dos alumnos, imagínate lo que te van a contar estos dos y muchos más en el vídeo que te dejo al principio en las tarjetas. Te van a decir, primero, que es Maths Accelerations, segundo, cómo te puedo ayudar a ti y cómo les ayudo a ellos, y tercero, los resultados que obtuvieron después de estar todo el año trabajando con nosotros. Vas a alucinar con el cambio que dieron y si tú quieres el mismo cambio superior, contacta con nosotros, correo electrónico lo tienes en la descripción o mensaje directo, tanto por Instagram como por TikTok. Evaluaremos tu caso, veremos si te podemos ayudar, si lo podemos hacer, lo vamos a hacer, si no, también te lo vamos a decir y aquí tendrás todo el contenido gratuito para que le des caña, para que te pongas las pilas y para que saques tu mejor versión en la asignatura de matemáticas. Así que nada, vamos al lío, vamos a por ello, vamos a por este ejercicio de geometría del espacio, tercer ejercicio de este examen, modelo 2024, UCBM, matemáticas 2, es el momento de ir a la tarde. Venga, perfecto, pues ya estamos aquí, vamos a ver a ver qué nos piden y vamos a ponernos a tope. Dice, para transportar a su mascota, Frank ha fabricado una caja, según se puede ver en la figura de la derecha. Vale, la parte de arriba de la caja viene definida por los puntos E, F, G y H, te lo nombran aquí, ¿vale? Este es el E, el F, el H y el G. ¿Vale? Muy bien, te lo dan ahí perfectamente. Tienen dos parámetros, que es lo que te decía, aquí en el G, no se sabe cuánto vale A y cuánto vale B. Y me dicen, ¿cuánto debe de cumplir los valores A y B para que la parte de arriba de la caja forme un plano? Es decir, que aquí ya muchos alumnos se lían, dicen, oye, ¿cómo que forme un plano? ¿Esto cómo se hace? Esto es lo mismo que te pregunten, oye, ¿cuánto tiene que valer A y B para que estos cuatro puntos sean coplanarios? Te suena esta pregunta, ¿no? Lo de coplanarios, coplanarios. Al final la traducción es que formen un mismo plano. Pues aquí te están preguntando lo mismo. Oye, ¿cuánto tiene que valer A y B para que estos cuatro puntos formen un plano, sean coplanarios? Bien, Diego, ¿y cómo hago esto? Porque no tengo ni idea. Bueno, muy fácil. Básicamente tienes que formar tres vectores. Tienes que elegir un pivote. ¿Cuál vas a elegir? Oye, Diego, ¿puedo elegir el que quiera? Sí, pero obviamente si eliges uno que no debes elegir, te vas a complicar la vida. Si eliges el pivote en G, pues obviamente es una mala decisión porque vas a tener que hacer G con E, G con F y G con H. Tres vectores, los tres va a parecer A y B. No te interesa nada, ¿vale? Me interesa más elegir, por ejemplo, el más fácil de todos, que es el F. Así que si te parece, voy a elegir FE, FG, y FH. Oye, Diego, ¿pero yo puedo elegir otro? Sí, pero si eliges el F, que es el que más ceros tiene, pues obviamente va a ser el más fácil. ¿Vale? Entonces, por eso te recomiendo que localices al que más ceros tenga y ese puede ser un buen candidato para utilizar el de bigote. Bien, vamos a hacer los tres vectores y te sigo contando rápidamente. ¿Vale? El FE, pues va a ser 3 menos 0, 3. ¿Ves qué fácil sale? 0 menos 0, 0. Y 4 menos 2, 2. ¿Vale? Final menos principio. Que, por cierto, entonces lo he hecho mal. A ver, vamos a hacerlo bien, que no quiero el dios. Final 3, 3 menos 0, 3. 0 menos 0, da igual 0. Y este sería final 2, menos 4, menos 2. Venga, ahora sí. Ya lo había liado. Tienes que estar muy atento porque a veces se fallan en las cosas más tontas. El F y el G. Pues sería 3 menos 3, 0. Luego, A menos 0, A. Y B menos 2, pues B menos 2. Final menos principio. Final es el G, B menos 2. Exacto. Y luego, FH, que sería final, este 0. Este, 6, final, menos 0, 6. Y el último, final, 4, menos 4, 0. ¿Vale? Bueno, perfecto. Pues ya lo tenemos. Tenemos los 3 vectores. Vale, Diego, esto lo he entendido. Y ahora, ¿qué hago yo para sacar A, B y todos los que me pongan y para que sean coplanarios? Bueno, pues para que sean coplanarios con estos 3 vectores tienes que formar un determinante 3 por 3. Acuérdate de que el volumen del tetraedro, volumen del tetraedro, lo digo, que tiene que ver ahora el volumen del tetraedro. Sí, tiene bastante que ver porque acuérdate que lo hacíamos con un producto mixto de 3 vectores, que los metíamos en un determinante 3 por 3, lo hallábamos, aquí daba un valor, y este, pues el del tetraedro lo dividíamos entre 6 y el del paralelogramo o el del paralelepípedo era este, directamente. Unidades cúbicas. ¿Vale? Era el volumen. Pero, si yo quiero un plano, ¿un plano qué volumen tiene? Ningún volumen. Es decir, por eso te traigo aquí a lo del volumen del tetraedro o del paralelepípedo. Porque, si los volúmenes tienen volumen, obviamente, un plano no tiene ningún volumen. Es decir, que este resultado aquí tiene que ser 0, si queremos que sea un plano. Apúntatelo. Si queremos que sea un plano o con planarios, el volumen tiene que ser 0. Esto tiene sentido, ¿no? Porque un plano no tiene volumen. Solo tiene área. Volumen no tiene. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Bueno, pues me lo voy a traer aquí a un producto mixto, a estos 3 vectores. 3, 0, menos 2. 0, A, B, menos 2. 0, 6, 0. Y voy a hacer el producto mixto. Lo vamos a igualar a 0 y vamos a ver cómo podemos sacar A y cómo podemos sacar B. ¿Vale? Así que, venga, vamos a por ello. Sería, diagonal principal, 0. Bueno, primer bloque, 0. 0 por 6 por menos 2, más 0. Y 0 por B, más 0. O sea, el primer bloque todo es 0. Menos, corchete, diagonal secundaria, 0. Ya por fin tenemos un número. 6 por 3, 18, por B, pues sería más 18B. ¿Vale? 6 por 3, 18, por B, 18B, menos 18 por 2, que sería 36. Menos 36. Diagonal secundaria, y el otro 0, ¿vale? Más 0. Entonces, despejo esto, que sería menos 18B, porque le cambio el signo, más 36, igual a 0. y sería menos 18B, igual a menos 36. Que sería B es igual a 36 entre menos 18, a 2. ¿Vale? Oye, digo, pero la A me ha desaparecido. Bueno, pues se lo dices al profesor. Le dices, que deben cumplir los valores de A y B, para que la parte de arriba de la caja forme un plano. Pues le tienes que decir, que para que forme un plano, para que forme un plano, B tiene que valer 2, este sí que es fijo, si B no vale 2, no van a formar un plano, y A, pues, para todos, que se pone así la V tachada, los valores de R. Es decir, me da igual lo que valga A, siempre van a formar un plano. ¿Vale? Esto es importante. ¿Por qué? Pues porque A no me influye a la hora de que formen un plano. Bueno, porque cuando los he ido a forzar a que sean coplanarios, la A me ha desaparecido. ¿Vale? Por lo tanto, no influye nada. Sin embargo, la B sí que influye, la B sí que tiene que ser 2 obligatoriamente. La A, infinitas soluciones, la que tú quieras, que formen parte de los reales. ¿Vale? ¿Entendido? Muy bien. Y ahora, suponiendo que la parte de arriba, me voy al B, suponiendo que la parte de arriba es un plano, es decir, que la B es 2, me están diciendo, oye, que la B es 2, porque si no, no sería un plano. Bueno, así que la B sería 2. La A no la tenemos. Y precisamente es lo que me van a preguntar ahora. Dice, determina los valores de A y B. El de B ya lo tengo, porque si es un plano, va a ser 2, si no, no podría ser un plano. Así que el de B ya lo tengo. Para que los lados EG y GH formen un ángulo de 90 grados. Y E y G sean distintos. Bueno, pues eso vamos a verlo. Lo primero, lo de los 90 grados, que va a ser muy sencillo. EG y GH. Bueno, pues esto ya no me vale, porque ahora me piden, me exigen que haga el EG y el GH. Pues voy a hacer el EG y el EG y eso. Voy a hacer esos vectores que me proponen ellos. Los que me propongan antes he podido elegir, pero ahora no me dan para elegir, pues no me pasa nada. El EG final, que es 3, menos principio 0. Vale. Final A, que no lo conozco, menos 0, pues A. Y final B, pero que es 2, menos 2, 0. Este es el EG. ¿Vale? Y luego el GH, que es, o sea, final que es el H, menos G. Es el GH. Final 0, menos 3, menos 3. Final 6, menos A, 6 menos A. Y final 4, menos 2, 2. Ya tenemos los dos vectores, EG y GH. Oye, Diego, ¿cómo sé que forman un ángulo de 90 grados? No está muy fácil. Y si no, apúntalo. Producto escalar igual a 0. Así se demuestra que dos vectores son perpendiculares o forman un ángulo de 90 grados, cuando su producto escalar es igual a 0. ¿Qué es el producto escalar? Pues coordenada por coordenada, más coordenada por coordenada, más coordenada por coordenada. Así que tendremos que 0 por menos 3, 0, más A por 6 menos A, que sería 6A, menos A cuadrado, y 0 por 2, 0, igual a 0. Así que tendremos 6A menos A cuadrado, igual a 0, saco factor común, que sería 6 menos A, igual a 0, A sería 0, primera solución, y la segunda, A igual a 6. Y ahora me dice, oye, que no queremos que E y G sean distintos, o sea, sean iguales, quieren que sean distintos. Bueno, pues vamos a ponerlo por aquí, esto ya ha cumplido su función, y vamos a ver con cuál de las dos A, pues a ver, el E es 3, 0, 2, y el G es 3A2, porque la hemos dicho que era 2. Claro, si A es 0, es el mismo punto, y eso no puede ser, obviamente, mira el dibujo, ¿vale? Por lo tanto, esta solución la descartamos, descartada, por ser el mismo, por ser el mismo punto, así que descartamos, y entonces es 6, por eso me aclaran, que E y G sean distintos, para que cuando me den las dos soluciones, diga, eh, que esta no puede ser, porque entonces es el mismo punto, y no me sirve. El 6, sí que me lo hace distinto, y también me cumple la condición, de que sean del mismo plano, y también, eh, que sean perpendiculares, estos dos vectores que me proponen, así que, la B será 2, y la A será 6, para que se cumplan, tanto el apartado A, como el apartado B, de este tercer ejercicio, de geometría del espacio, examen de modelo 2024, matemáticas 2, de la UCLB. Bueno, ejercicio interesante, ejercicio bastante bien, o sea, de vectores, que está interesante, de un poquito de todo, está muy bien, me ha gustado, la verdad, no había hecho nunca un problema de este tipo, pero bueno, bien, interesante, seguro que te ayuda a ti también, déjamelo por los comentarios, que te ha parecido, si te lo esperabas, te ha parecido fácil, me ha parecido fácil, una vez que te pones a hacerlo, pero sí que es cierto, que cuando lo veréis, dices, uy, a ver qué me están pidiendo, luego en el enunciado, te dicen que sean distintos, te dicen, bueno, cosas que te despistan un poco, pero que si tienes las cosas claras, y cuando te pones a hacer el problema, pues muchas veces esos despistes, desaparecen, así que dime qué te ha parecido, dime qué te gustaría ver, cuando acabe este examen, vale, porque vamos a terminarlo, y ponte cómodo, porque va para largo, porque hay dos opciones, y estamos todavía con la primera, así que va a haber un montón de ejercicios, para que repases, y sobre todo, pues para que practiques, para que en tu examen, saques la mejor nota posible, así que suscríbete al canal, si no lo has hecho todavía, porque estoy subiendo un vídeo diario, para ayudarte a mejorar tu nota, en la asignatura de matemáticas, y además, síguenos por Instagram, síguenos por TikTok, el contenido cambia, más cortito, más rápido, pero súper efectivo, en un minuto, un minutito y medio, te vamos a contar, eso que le cae a los alumnos, en el examen, eso de lo que tienen dudas, y eso que va a marcar la diferencia, entre una nota top, y una nota sin más, así que si tú quieres esta nota top, ya sabes, YouTube, Instagram, en TikTok, y tienes Maths Acceleration, para ayudarte a conseguir, tus mejores resultados, en la asignatura de matemáticas, ¿qué es esto de Maths Acceleration? Pues te lo explico, al principio, en las tarjetas, donde alumnos de tus años, te van a contar, primero, que es Maths Acceleration, segundo, cómo te puedo ayudar a ti, cómo les ayuda a ellos, y tercero, los resultados que obtuvieron, después de estar todo el año, trabajando con nosotros, va a solucionar con el cambio que dieron, y si tú quieres el mismo cambio superior, contacta con nosotros, correo electrónico, lo tienes en la descripción, o mensaje directo, tanto por Instagram, como por TikTok, que evaluaremos tu caso, veremos si te podemos ayudar, si lo podemos hacer, lo vamos a hacer, si no, también te lo voy a decir, y aquí tendrás todo contenido gratuito, para que le des caña, para que te pongan las pilas, y para que saques tu mejor versión, en la asignatura de matemáticas, así que nada, agradecerte que hayas llegado, hasta el final del vídeo, y decirte que si tú quieres, nos vemos en próximos vídeos, un saludo. Si te ha gustado el vídeo, puedes hacer tres cosas, la primera, darle a me gusta, la segunda, suscribirte, para no perderte ningún vídeo más, y la tercera, compartir con tus amigos, y tus compañeros de clase, si piensas, que les puede interesar.